Hola Pablo. Hola Lindy, ¿qué tal? Muy bien, gracias, ¿y tú? Gracias, gracias a ti por invitarme a tu canal. Sí, no hay problema, por supuesto. Y ¿puedes presentarte, por favor, a mis viewers? Pues soy Pablo, Pablo Román, y me dedico a hacer vídeos, a generar contenido para personas que aprenden español. ¿Español? ¿Por todos los niveles? Pues sí, ahora mismo tenemos vídeos desde principiantes, desde personas que empiezan desde cero, desde nada, hasta nivel avanzado. Y la idea es construir una librería enorme de vídeos para que gente a cualquier nivel pueda mejorar su español. ¿Y tus vídeos sobre qué? Los temas. Intento hablar sobre cualquier tema y traer a otras personas, a otros profesores, para hablar de cualquier tema interesante. Cualquier tema que la gente pueda pensar que es interesante y quiera mirar, quiera escuchar mucho español, ¿no? Bueno, hay vídeos de historias, de historias de mi vida, cosas que me han pasado, pero también hay vídeos de historia, la historia de España, por ejemplo. Ah, sí. O vídeos jugando a Minecraft, en el que juego a videojuegos. Ah, Minecraft también. Juegando a videojuegos. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y tú, Pablo, de dónde eres? Yo soy de cerca de Barcelona, de España. Ah, ¿y ahora vives en...? Ahora estoy viviendo en Bangkok. En Bangkok. Y hablas... Estoy cerca, estoy cerca de ti, ¿no? Así es, muy cerca de mí. Lo mismo en Bangkok, creo que. ¿Hablas tailandés también? Ahora hablo tailandés, sí, más o menos, más o menos bien, pero estoy todavía mejorando. Ahora, tailandés es el idioma en el que estoy concentrado, en el que estoy aprendiendo, en el que paso más tiempo estudiando, ¿no? Es el tailandés. Ah, sí. Y puedes, dígame, ¿qué mito tienen la gente sobre estudiar español o quizás otros idiomas? Sobre estudiar idiomas, en general, creo que los mitos más importantes son que estudiar la gramática es necesario o hace falta, o si no aprendes la gramática, si no estudias las reglas, nunca vas a poder hablar bien. Y luego sobre la necesidad de practicar hablar, de que tienes que practicar mucho hablar. Yo creo que en verdad hablar hay que practicar un poco, pero mucho menos, y tenemos que practicar mucho más escuchar. Ah, sí. Por eso es por lo que decidí hacer los vídeos, hacer el contenido, ¿no? ¿Y por qué no creo que la gramática es importante? Eso viene ya desde mi experiencia cuando estuve aprendiendo inglés, que ya me di cuenta que usaba alguna gramática, usaba algunas frases que yo nunca había estudiado, ¿no? Me empecé a dar cuenta. Quizá, mira, se pueden aprender solamente pues leyendo o escuchando. Y después, cuando aprendí japonés, y ahora aprendiendo tailandés, los he aprendido sin estudiar nada de la gramática. ¿Y cuáles son las cosas más difíciles de español para no hispanohablantes como yo? Creo que los problemas son más o menos los problemas que suelen tener para aprender cualquier idioma extranjero, ¿no? Que es la pronunciación. Y en el caso de gente que hable inglés o que hable algún otro idioma europeo, es confusión con la gramática y con los false friends, ¿no? Con palabras que son similares, pero que no son iguales. Y creo que esto viene también de forzarte, quizá, de forzarte a hacer cosas que todavía no estás listo a hacer. Forzarte a escribir, forzarte a hablar. Y eso hace que intentes usar gramática o usar palabras que todavía no conoces bien. Y acabas un poco inventando tu propio idioma. Acabas usando la gramática de una manera más parecida al inglés. Ah, sí, comprendo. Y usando el vocabulario también, las palabras con un significado más parecido al original del inglés. Y acabas mezclando. Mezclas mucho inglés y español, ¿no? Como un ejemplo, la palabra castellano, ¿no? Ah, sí, castellano. Sobre mí, yo creo que castellano es solo español de España. Sí, ¿no? Porque he visto mucha gente en inglés que dicen castellano-spanish. Pero el significado con el que nosotros usamos esa palabra no es el mismo. La palabra castellano se usa en España, se usa en Chile, en Argentina, creo que en algunos, en parte de Latinoamérica. Y quiere decir español. Es lo mismo que español. Son sinónimos. Castellano y español es lo mismo. Sí. Sí, sí. Nosotros decimos castellano para referirnos al idioma que hablamos nosotros, simplemente. Como esto, pues hay muchos false friends, ¿no? Tanto de gente que habla inglés que aprende español, como gente española que aprende inglés. Sí, como pregunta, sí. La palabra pregunta es como pregnant en inglés, pero no es lo mismo. No me había dado cuenta, ni siquiera me había enterado, lo había notado, porque para mí son dos cosas, ¿no? Separadas. Pero hay cosas como embaraz... ¿Cómo es? Sí, embarazado o embarazado. Ah, embarazado. ¿Es como to hug or kiss en español? Ah, embarazado es pregnant. Oh, es pregnant. Oh, ok, ok. I was thinking of embarazé en French and then embarazado en inglés. Sí, parecido, ¿no? Wow. Parecido, sí. Sí, sí. Los tres son significados totalmente diferentes. Muy, muy diferentes, sí. Y creo que tú puedes hablar japonés también. Mucho. ¿Por qué hablas japonés? Ah, de hecho, yo estaba viviendo en Japón cuando decidí dedicarme a idiomas. ¡Ah! Yo, en verdad, estudié ordenadores. Estudié IT. ¿En Japón? Estudié informática en España. Ah, sí. Luego estuve en Estados Unidos, en California, estudiando un máster. Y luego, decidí cambiar de tema y dedicarme a los idiomas. ¡Oh, wow! Y fue gracias a estar en Japón, aprendí japonés bien. ¿Tienes un ningún marzo español en el aspecto español en Francia? ¿Tienes un彩 Raums ok? Es decir debajo, ¿no? ¿ Consultaremos más al tiempo durante el año de crossedה resolution? Bien, ¿verdad? Bueno, my chopped a 50 años. Es decir, ¿no? ¿ Andas mes tocenses por aunque siempre dur prson pieles, ¿no? Quality duras decir t Wangai. No, ya tú no. ¿Tِisiert Mansion Katherine hasta el flam Venkyo ¿entre una vez, no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Es Bueno, ya, ¡ 따�le a día! emi北 has kept en español. Hay gente que no vive bien en Japón I'm mixing up my language So much in my head right now Por ejemplo ¿Muzかしい? ¿Muzかしいですよね? ¿Dónde en español? ¿Nihón en español? ¿Nihón en español? ¿Nihón en español? ¿Nihón? Ok, ok, ok ¿Nantí en español? ¿Né? ¿Por qué miras en español en español? ¿Por qué no en español en español? ¿Por qué no en español en español? ¿Por qué no en español en español? Te hablar Thank you No en español No en español ¿Tenás siempre ¿Por qué no en español en español? ¿Por qué no? ¿Por qué no hay Hebrews 3 o 12? ¿Por qué no en español ¿Por qué no en español un día? ¿Nihón en español? Engajamos Bueno, lo soy totalmente ¿Por qué no en español? ¿Por qué no en español siempre ¿Qué pasa si se pueden hacer en español? Sí, por ejemplo. Los juegos del mundo no se pueden hacer y de ellos se pueden hacer. Sí, sí. Y, los juegos de los niños también son los que tienen más que en España. Sí, sí. Bueno, 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 bueno. Mira, bueno. Por ejemplo, si no hay un metro de arena, oles no hay un сюда, o sea un metro de arena. Si no se ha hecho nada, pues Skype o hablar con los amigos. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, 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 sí. 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 Sí.